Con sus alumnos y está todo preparado, ya se está en plena tarea, ¿no? Exacto, a partir del día de hoy, martes 13, de 10 a 14 horas, comenzó la campaña de recolección de sangre, de donación de sangre y de médula ósea, organizada con el Cudaio y alumnos de tercer año de Ciencias Naturales. Es una campaña que ya venimos realizando desde hace más o menos tres años y siempre el contacto entre el Cudaio y el colegio lo hace Adriana Bonino, así que siempre agradecemos su colaboración. Y bueno, después los estudiantes reciben una pequeña capacitación en relación a lo que significa ser dador de sangre y luego organizamos toda la difusión y acomodamos las instalaciones para que pueda ser un lugar en donde la gente pueda venir a donar sangre. ¿Esto, como bien lo dice usted, se hace periódicamente? Sí. Una vez al año tratamos de mantener este proyecto y bueno, de acuerdo a la fecha que el Cudaio establece con Adriana, nosotros organizamos todo. Bueno, ¿cómo te sentís? ¿Bien? Bien. ¿Estás en edad de donar? No, me falta un año. ¿Y vos? Sí, a mí también falta un año. Me falta un año, pero bueno, ¿se sienten contentos con todo esto? Muy bueno, sí. La verdad, bueno el proyecto. Me gustó. Seguramente que ninguno de ustedes está en condiciones por la edad. Nosotros no podemos ser donadores, pero este año como aprendizaje en servicio nos tocó este proyecto, entonces pusimos todo de nosotros para difundir la información, así la gente se acercaba al colegio y podía formar parte de este proyecto y donar sangre. ¿Cómo lo ves? Seguramente que muy positivo, ¿no? Sí, está muy bueno el proyecto y nosotros sí podríamos donar, solamente que necesitamos la autorización de los padres. Así nos decía el señor con el cual dialogamos, ¿no? Claro, a partir de los 18 sí podés donar, solo sería. Todo, todo. ¿Vos? Y contenta con este proyecto que formamos todos. ¿Cómo se sienten? ¿Acompañados con la profesora? Re bien, la profe Muri y Bebe se encargaron de ayudarnos a hacer la difusión y todo eso, así que re bien. ¿Y a vos? No, yo tengo 15 así que no puedo todavía. Pero bueno, estás acompañando a tus amigas. Sí, difundiendo y todo. Lo entendés como muy importante, ¿no? Sí, es muy importante y más en estos momentos que hay que difundir y explicar a todos. Justamente eso, ¿no? La difusión en la... Sí, difundir por las redes sociales y todo, nos encargamos más que todo a terceros. Bueno, vamos, seguimos con la profesora. Bueno, realmente hicimos un pantallazo en la palabra de los chicos, que es fundamental, ¿no? Porque se va creando conciencia sobre esto, ¿no? Tal cual, lo importante con esta campaña es que lo que queremos lograr es que la comunidad pueda ser donante habitual. Donante habitual significa que la persona no dona en una situación de emergencia cuando lo necesita un familiar, sino que cada seis meses más o menos hace una donación de 450 mililitros de sangre y eso va al banco de sangre y está disponible para cualquier persona que requiera de, digamos, de las plaquetas, de los glóbulos rojos o del plasma. Esto nos decía el señor con el cual dialogamos, que va todo a un centro en Santa Fe y después se distribuye. Exacto, sí. Cada estructura de la sangre, ya sea plasma, glóbulos rojos o plaquetas, tiene distinta duración y también distinto mecanismo para poder conservarlo. Claro, hay un periodo que se puede conservar. Exacto, lo importante es que de una sola muestra de sangre se extraen diferentes materiales y eso puede salvar la vida de distintas personas, de acuerdo a la situación que viven. Le agradezco muchísimo este momento que nos han dedicado. Bien, y nosotros también agradecemos a toda la comunidad que se ha acercado y también agradecemos a los directivos de la institución que nos permiten a los estudiantes y a los docentes poder continuar con estos proyectos. ¿Y seguir insistiendo con esto, no darle publicidad a esto? Tal cual, sí, seguir promocionando. Hasta las 2 de la tarde hay tiempo de poder acercarse y si alguien tiene una duda en cuanto a si está en situación o en estado de poder donar o no, que se acerque y lo consulte porque hay médicos, enfermeros que pueden... Pero esto está manejado por profesionales, hay que aclarar. Exacto, sí, sí, profesionales que dependen del Cudayo. Entonces vienen y ellos te hacen la entrevista y después de la entrevista que dura aproximadamente 15 o 20 minutos, recién ahí se determina si la persona que tiene la intención de donar puede donar o no. Qué importante, ¿no? Así es. Bueno, le agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes.